Gracias. 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 Vamos a esperar el resto. Gracias. Однако. Es raro que solo hay cinco. Bueno, solo hay cuatro porque no cuento. Gracias. Siete. Gracias. Siete. 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 9 1 más y empezamos ok, yo creo que ya mejor ya no me gustó esto aquí aquí vienen los más responsables los felicito y vamos share my screen a ver, ¿quién me puede decir lo último que vimos? ¿qué apuntes tiene? cuénteme quit, teacher and going to going to, ok vamos a ver solo quiero ver si terminamos plenamente la unidad de cuatro quiero ver si la terminamos completamente si esta se la terminamos completamente ok, let's want you to see this video vamos a continuar a proceder con esta última semana ok, so everybody please let's go into listen and pay attention ok, déjeme ver si compartí si compartí ok, there you go are you ready to talk about your family I want you to play the conversation I'm practicing in class asking about families part A listen and practice tell me about your brother and sister, Sue well, my sister works for the government oh, what does she do? I'm not sure I'm not sure she's working on a very secret project right now wow and what about your brother? he's a wildlife photographer what an interesting family can I meet them? uh, no no my sister's away she's not working in the United States this month and your brother? he's traveling in the Amazon can you tell me now where Rita's parents live? what do they do? type your answers in our discussion box page 31 exercise 3 part B listen to the rest of the conversation where do Rita's parents live? what do they do? so, what about your parents, Rita? where do they live? they live in Texas oh, where in Texas? in Austin it's a small city but it's very nice are they still working? oh, yes my mother is teaching at the university there and my father is a carpenter ok let's going to uh, no my sister's away hold on she's not working now, let's continue to analyze the conversation vamos a analizar la conversación so, we're going to start from Miguel Garcia ok, could you start reading please? tell me tell me about your brother and sister Sue excellent Heidi well my sister works for the good government 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 ok, no worries Eric oh what does she do? excellent Jose Luis Vásquez ok no está Jose Luis o se escucha mal su micrófono no sé ok ¿saraí? who is this person? hold on hold on this ok Miguel ¿es usted? no ah, no no es usted había otro Miguel entonces ok Miguel Ramírez ok there you go who else? Sarai, go ahead I'm not sure I'm not sure he's working on a very secret project right now ok there you go excellent continue continue please let me check Aldini ok Aldini wow wow and what about your brother but be enthusiastic wow and what about your brother ok ok wow there you go ok ah a los campos go ahead continue ok he's a what life for for ok excellent Jaime Roque ok Dalia Santos ok can can with an interesting family can I meet them excellent there you go ok Carolina Molina oh no my sister oh my sister away she's not working in the United States this month hizo la entonación perfecto oh no ok excellent very good Trujillo ok primera vez que me falla Flores Contreras and your brother continue continue and your brother he's traveling in the Amazon ok no lo vaya confundir con Amazon ok there you go ok now let's pronounce that for me ok tell me about your brother and sister repeat tell me how to brother and sister sue ok ok now let's continue ok now first of all quiero escucharlo pronunciar ok government repeat everyone government once again please government government excellent there you go secret project secret project once again secret project secret project ok sure 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 excellent wildlife photographer wildlife photographer once again wildlife photographer wildlife photographer there you go excellent interesting interesting once again interesting interesting there you go excellent my sister's away my sister's away is away there you go now let me he's traveling he's traveling he's traveling he's traveling he's traveling now let's going to find what it means this vamos a verificar que es esto ok otra vez se la voy a leer yo y luego la repetí conmigo y se la voy a ir también diciendo que significa ok tell me about i'm sorry voy a hacerlo yo tell me about your brother and sister su di cuéntame o háblame de tu hermano y tu hermana ok su y empieza en la historia well bueno my sister works for the government ella trabaja para el gobierno government oh what does she do en serio como ah what que es lo que hace i'm not sure no estoy segura she's working on a very secret project ella está trabajando en un proyecto secreto un proyecto muy secreto verdad oh o muy discreto no sé right now no significa a la derecha en este momento right now ok right now Janet says wow and what about your brother se sorprendió y que hay de tu hermano ella preguntándole he's a white life photographer ok él es así como esos de white life national geographic de aquellos que están se meten en el lugar exacto gracias ok fotógrafos de la vida silvestre ok entonces what an interesting family que interesante la familia can I meet them puedo conocerlos oh no my sister is away mi hermana está lejos she's not working and your brother he's traveling in the amazon ok in the amazon ok now please everyone repeat after me once again tell me about your brother and sister what's your brother and sister my sister works for the government my sister works for the government excellent muy bonita pronunciación excelente chicos ok I'm not sure I'm not sure she's working on a very secret project she's working on a very secret project right now ok there you go excellent all of this ok and what about your brother he's a wildlife photographer she's a wildlife photographer there you go what an interesting family what an interesting family ok my sister is away my sister is away she's not working in the United States she's not working in the United States he's traveling in the Amazon he's traveling in the Amazon no los puse a repetir todos para que agarremos las partes más verdad ok ahora la siguiente ok uy perdón ojalá que no me va la señora ok maybe just take a look on this vamos a finalizar acá ok van a escuchar nuevamente la conversación una parte de la conversación parte 2 y oigan lo que les piden where where do Rita's parents a donde viven los padres Rita live and what do they do ok vamos a escuchar ahora y le vamos a bajar solo por no no le voy a bajar que si quede live what do they do so what about your parents Rita where do they live they live in Texas oh where in Texas in Austin it's a small city but it's very nice are they still working oh yes my mother is teaching at the university there and my father is a carpenter ok alguien comprendió más o menos donde donde live so what Texas Austin Texas Austin Texas ok y que es lo que hacen si la universidad la universidad el el carpenter el father exacto si prestemos atención no precisamente tienen que ser la pregunta tal cual para responderla ya les voy a enseñar what about your parents rita where do they live aquí si fue la pregunta tal cual where do they live ok they live in Texas oh where in Texas in Austin en que parte de Texas Austin it's a small Austin very nice are they still working escuchate son esta pregunta aquí no dijeron nada más siguen trabajando verdad are they still working está hablando de una acción siguen trabajando oh yes my mother is teaching at the university there and my father is a carpenter my mother is teaching no university ok my mother is teaching porque estamos hablando de los papás ok entonces cual fue la pregunta no le dijo what they do all city but it's very nice are they still working la acción fue are they still working fue una pregunta directa y siguen trabajando are they still working indirectamente les preguntó qué es lo que hacen no precisamente tuvo que ver si esa pregunta es de analizar el contexto oh no dijo my mother is teaching and my dad is a carpenter ok mi mamá está enseñando es una maestra y mi papá es un carpintero ok who asks until the moment pregunta hasta momento no about the vocabulary respecto al vocabulario no what is the meaning away lejos está como it's away or she's away or something like that por ejemplo incluso en los estatus como de Facebook o algo similar dice away ya se han fijado no sé algún messenger se pone away para decir que no están en ese momento están ausentes o no están etc o incluso la frase go away go away andate ah come on go away ok now mete lejos ok now let's going to see this one it says knowledge check ok could you please read this eric in english could you please read it puede por favor leerlo eric ok look and family three how are these people people continue people people relate to him write the answer of the space provide you you just need to type to not a sentence do not include the period i'm sorry i'm sorry yes there we go you just need to type the name not a sentence look at sam's family la familia sam verdad three ok del árbol genealógico ok no digan el árbol de la familia es el árbol genealógico how are these people yo sé que está mal escrito how are these people related como está relacionado como su relación directa familiar write the answer on the spaces provided escribir las respuestas to type the name to not a sentence to not include the period simplemente to type name ok so let's check this vamos a echar un ojo obviamente ustedes ya saben cómo es el árbol genealógico si no se recuerdan porque a veces sucede que están los abuelitos ok y de los abuelitos bailen la redundancia están como ok los hijos verdad si y cada uno está ok estos dos ok then let's continue y tienen a los otros hijos como les puedo poner que no quiero poner abuelos abuelos ok si es complicado este árbol está diferente ok let's define this ok grandfather esta es la abuela y esta que sería la grandmother yes or not si sería grandmother very good excellent ok chris chris ¿te parece niño? no le había entendido ya decía yo no tiene lógica ok no chris sara so this one ok father father yes yes i'm just taking a look of something uncle uncle yes ok aunt and uncle there you go ok some husband and kiss aquí está ya mejor ok wife brother and sister love oh sister si es que eso estoy viendo creo que sería sister love sister love sister love está compuso este árbol que mal me siento ok 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 esto sería donna manuel aunt en sería lo que dice es ok y esto sería el nifio en is verdad soy yo este árbol genealógico un poquito diferente sí está diferente verdad ok there you go so it says andy is and grandmother and martha y martha que es ok estamos hablando de andy andy donde está grandmother de los abuelos los abuelos grandmother ok bye martha dice grandmother ajá andy donde está andy donde está andy lo vamos a ubicar andy es el abuelo yes andy sam's ok grandfather ok y marta is he is obviously que sería ella grandma ok chris ya ya lo oí ok cream is sam's que que es el chris de sam's father father excellent father ok manuel is sam's que sería uncle el tío verdad ahí está muy bien ok perfecto a simple vista no se distingue sam sam is married to yumiko yes there you go she is his wife wife there you go ok ok sam has a brother he is married to lisa lisa is his sister in love sister in love excellent very good ok teresa is the daughter of manuel she is sam's yes okay there you go okay the next one jim and lisa have two babies kelly and jimmy kelly is sam's and jimmy is his nephew sam's que nice 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 now you're going to pronounce with me cousin okay father 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 grandmother grandmother niece niece sister in love sister in love in love uncle 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 wife 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 excellent excellent very good very good very good very good there you go okay let's continue are you ready to study present continuous i want you to play the audio program and follow us on the explanation before we begin i want to remind you present continuous is used for actions that are happening right now with this in mind let's listen present continuous are you living at home now yes i am no i'm not is your sister working for the government yes she is no she's not no she isn't are ed and jill going to college this year yes they are no they're not no they aren't where are you working now i'm not working i need a job what is your brother doing these days he's traveling in the amazon who are your parents visiting this week they're visiting my grandmother again it is important for you to recall the difference between these two tenses remember the simple present is used for habitual actions and present continuous is for actions that are happening right now this is how we ask yes no questions in present continuous b plus subject plus verb ing plus compliment plus question mark read the example with me is she eating yes she is no she's not and to ask wh questions we add the question word needed at the very beginning of it let's work it out what is she eating she's eating pizza note and never forget that we need the verb b plus ing for affirmative negative or questions when using the present continuous so what are you doing right now type your answers in a discussion block okay and no see compendial or angel going okay let's just check hold on okay there you go that's going to see so as they told you before action right now if your sister work excellent excellent action right now so si toman y prestamos atención ocupamos como cualquier pregunta the verb to be depende del tiempo claro verb be plus the subject así como puede decir en el simple present okay verb to be en este caso es nuestro auxiliar or auxiliary so we continue the auxiliary in this case will be are is or am yes plus the subject así como pudo haber sido do you work at home yes are you working at home do is an auxiliary did you work at home okay auxiliary plus the subject plus the verb el verbo depende de su tiempo okay at home not the complement okay yes 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 dígame dígame siempre que hay una pregunta el auxiliar va primero déjeme ver auxiliar 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 yes dependiendo del tiempo si es el present perfect si es el verbo en pasado yes where were you eating okay yes where are you eating basically yes básicamente si si la va a hacer double each question si la va a hacer single each question okay okay now eso depende claro del tiempo verdad me refiero depende del tiempo como va a ser la conjugación no es lo mismo decir do you work do you did el auxiliar del pasado you work yesterday podría ser un ejemplo or did you work at home imagínense el pasado did you work at home okay la otra pudo haber sido simple present do you work at home okay in this one present continuous are en este caso sería are are you working okay simple future are you and in este caso iría going to ahí si va un poquito diferente porque tenemos el going to are you going to okay otra vez auxiliar si fuese en present perfect have you worked depende del tiempo okay so como auxilary en este caso el auxiliar es el verb be verdad plus the subject plus the verb in the ing plus the compliment now everybody please repeat with me are you living at home now repeat are you living at home now okay is your sister working for the government is your sister working for the government excellent okay are you going to the college this year going to college this year okay where are you working now where are you working now mire aquí pudo haber sido la primera pregunta are you working now pudo haber sido la primera pregunta where are you working now si yo digo si continuo con la where verdad okay yeah now let's continue what is your brother doing these days what is your brother doing these days these days excellent who are your parents visiting this week who are your parents visiting this week okay there you go excellent now okay that's going to continue the next one it says the formal si se fijan para las negativos empiezan así como cualquier oración verdad como cualquier oración así como afirmativo o negativo que sea otro tiempo okay birth to be okay subject siempre iniciamos una oración con un sujeto siempre 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 oración i am porque porque iniciamos la pregunta con el are i am not working he is traveling okay subject el birth to be a pesar que no lo vean que esto implicaría i am he is they are okay subject plus the birth to be el sujeto más el verbo be plus the birth in the continuous progress continuous perdón no they're not no okay amazon okay vamos a ver esto they're visiting my grandmother again it is important for you to recall the difference between these two tenses remember the simple present is used for habitual actions prestaron atención a eso habit action costumbres hábitos no me recuerdo que le pasada que le dije pero entre esas usualmente que es lo que hace la persona yo no estoy they are not talking about this moment no están hablando de esto for example you can say eric do you work every day trabajas todos los días y él me va a decir no i don't verdad puede decirme que no ok a me pueden preguntar por ejemplo pam do you work as a teacher trabajas como maestra y yo puedo decir oh yes i do of course what happened you need any job oh so you're a teacher are you working now y estás trabajando ahorita y voy a decir no i got fired me despidieron ok yo trabajo como maestro solamente si no es un hábito no es una costumbre sin embargo si sucede claro que sí ok do you eat chocolate ok do you eat chocolate ok yes i love chocolates and are you eating now y ahora estás comiendo no no i already stopped lo mismo para el work are you working now no precisamente tiene que ser en este momento yo estoy hablando con ustedes ahorita y me pueden hacer la pregunta ok una madre de familia ah you're a teacher que le va a dar clase a su niño entonces yes i teach si enseño si doy clases are you working now because i need some lessons for my kid está trabajando porque necesito unas lecciones para mí y dice no 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 i need a job no me me despidieron pero si necesito un trabajo verdad ok but i need a job ok basically is that uno es más que todo para hábitos costumbres o algo que se hace la persona ok dígame que que otra cosa que una persona deja de hacer aparte de ver y otras cosas que me digan verdad ok ir al gimnasio ah ok bueno continuando ir al gimnasio podría ser una verdad ok pero continuemos con el con el profesiones podemos continuar con un doctor the doctor is a doctor do you work as a doctor trabaja como doctor y el doctor automáticamente yes I do but I'm not working now I already retired ya me retiré ok es un dígito sí sí lo hago pero ya no estoy trabajando ya me retiré ok so basically it's that ok questions on to the moment pregúntas un momento no no ok excellent so it's working so so it like you your microphone can I make a question like are you eating right now or do you eating right now are you burby do you eat tacos yes I do yes are you eating let's go for tacos Trujillo vamos por tacos ok to la orden del taco yes it's nice ok so so are you eating yes estamos hablando en este momento por ejemplo yo dejé una comida are you eating now no I not because I have this even aún para las comidas mi sobrinita ahorita está en el hospital ¿se recuerdan que la vez pasada les dije que tenía calentura y no la había bajado bueno resultó siendo dengue y te fue al mismo tiempo pero bueno iba recuperándose so the thing is that I could say hey Amy ok do you eat chocolate y Eva está ahí en el hospital yes of course I eat chocolate and so my sister will say mi hermana va decir yes she eats chocolate but she is not eating now ahorita no está comiendo ¿por qué? porque le dejaron una dieta especial en el hospital ¿sí? ¿coces? pero no podemos decir do you working no el no se no se une con el png nunca 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 ah pero si me dicen porque esto es una cosa que cometen muchos ok que me preguntan también alumnos come on los que pregunten ok si es que siempre sería como el doing what si lo va a ver así are you doing esta pregunta si bien es cierto la ven con do in pero recuérdense que el do ok es aparte de un sujeto es un ver aparte de un auxiliar es un verbo ok se acuerdan de eso aparte de si es auxiliar y es a la vez un verbo entonces no se puede utilizar ing suena igual ¿verdad? do you do sin embargo ¿qué fue la diferencia aquí? es el auxiliar exacto el como verbo el auxiliar exacto como verbo ese auxiliar este fue nuestro auxiliar en el simple present fue nuestro auxiliar porque en do en sorry en the simple present el auxiliar es do y does ¿verdad? ok mientras tanto en el progressive o continuous como quieras decirle utilizamos el verb be as an auxiliary y aquí por lo tanto do you do esto fue nuestro verbo ok what are you doing si suena con el ing pero aquí tenemos otro auxiliar ¿verdad? por lo tanto los ing nunca van acompañados con un do como auxiliar yo no puedo poner what do you what let me just do you eating si no se puede one where no se puede error ok what do you eating no where do you dancing no it is where are you eating what are you eating what are you dancing excellent very good bye entonces aquí lo que le está poniendo subject plus the word to be plus ing más que las fórmulas que se memoricen subject plus word be plus ing subject no es mejor aprendérselo mejor dicho no es mejor hablarlo y pronunciar varias oraciones y a mí eso me pasa yo no me aprendí de hecho las fórmulas yo tengo que pensarlas antes de decírselo a ustedes créanmelo ok yo solo mi mente automáticamente me dice esto no está bien escrito no sé pero algo se me hace que esto es así lo mismo que a ustedes les pasa entonces no hay y a veces escriben el no hay con la h y denme una explicación por qué escriben el no hay con la h que lo cual es correcto no sé simplemente no saben y se les debería decir muy raro decir no hay agua sin la h ustedes no se saben las reglas pero automáticamente dicen no eso no está correcto o sea en español no pasa y por qué dígame alguien si se puede todas las reglas de autografía no no eso solo nos lleva a la lectura ok a la lectura y la práctica lectura y escritura y práctica nunca estudiamos las reglas de autografía yo en la persona nunca las estudié pero leo y escribo y solo me suena si yo lo visto en libros ok porque lo leí pero me preguntan en las reglas solo sé llevar M antes de P y ya qué pena ok para 10 así es igual bueno continuando ok vamos a adelantar eso ok básicamente ¿estás bebiendo ¿estás bebiendo precisamente precisamente lo que les digo se les va a quedar automática 20 perdón esto are you playing soccer es mal les voy a poner las oraciones déjenme hacerlo ok ok hey ok hola hey yo 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 y leo padres argentinos no hay así ной Gracias. 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 I suis rígida de Duea C epo hier Magazine – One. Vieron el pasado progresivo alguna vez? No. No, verdad. Okay. Where… No copien, no copien, no copien, no copien. En serio no copien. ¿Por favor? Ah... Why… no lo sé solo me gusta que copie why did you teaching classes English classes why dancing no se preocupen todo está bien ok 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 there you go ok what's the word no lo tienen ustedes ok now vamos a empezar con Carolina Alvarado ok está lotería 1 2 3 ok there you go do you play soccer is it correct or incorrect correct correct ok vamos a ver next one please next one uy que pasó acá ok no lo voy a hacer bien solo porque si lo muevo igualmente se va oh come on rotón disculpen chicos disculpen y vamos a poner la 1 la 2 y la 3 por la 2 dijo que correcta verdad yes correct aquí perfecto ya está correcta la 2 Claudia continue continue are she are she are she correct or incorrect correcto o incorrecta correcto o incorrecta cuál es el auxiliar o el verb con el con i cuál es el verb con i si digo i are i she i is i am y cuál es el auxiliar para she ahora que leí el melodía she is is she is she aquí estamos a hacer una mezcla de todo ok is she en pizza claro que suena bonito decir are she si está correcto se escucha correctamente se escucha bonito pero ojo quién es el sujeto is she eating pizza trujillo continue where is you playing where is you playing is that correct or incorrect está incorrect porque le falta en este caso el 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 verbo cuál verbo el auxiliar aquí está el auxiliar no dónde estás tú jugando no me traduzca por favor aquí está la auxiliar aquí está la doble de question ajá y aquí está mal porque piensa que está mal claro que sí su instinto le está diciendo que está mal enfoquémonos ahora en el sujeto venga trujillo venga vamos mire bien la oración where is you no ajá sí sí el sujeto es la personita sujeto es personita sí eres tú y dice dónde estás no no me traduzca usted ve un error ahí where is you ajá ajá ah 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 there you go excellent thanks there you go r su instinto se lo dijo pero no sabía dónde era sujeto ok jose luis vázquez continue leeme esta do you eat tacos do you eat tacos tacos wait 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 do you eat tacos está correcta o incorrecta vázquez es correcta es correcta ok en qué tiempo estamos present a ver jose luis present alto alto excelente estamos en present continuemos ok do excelente sigue el you estamos en present qué pasa qué pasa qué ve ahí raro está en presente en qué verbo estamos pasado pasado digas jose luis corríjame va aquí me lo corrige entonces eat do you eat taco porque no pudo haber sido did you ate no es do you eat porque dice no dicho porque están pasados lo voy a poner solo lit qué pasa si le ponen el did you ate no se puede porque está combinando los dos verdad por lo tanto es do you y eso el simple present aquí está en auxiliar recuerden que el simple present auxiliar simple present y el verbo en su forma base no se conjuga do you eat tacos quién sigue ok emerson canales is it correct or incorrect las cinco uy perdón las cinco what is she dancing correct correct what is she dancing qué está bailando está correcta muy bien aquí miren el verbo be el sujeto como lo vieron anteriormente y el ing tiene lógica y su mente también le dijo ok no solamente fórmula sino que si suena bien está bien ok con ti please Miguelito si ya 6 this is incorrect incorrect léamelo por favor i do eating tacos every day ajá y qué es lo incorrecto i do eating do 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 por qué es incorrecto because you use do and is am porque nuestro verbo fue en ing como dice Miguelito ok i am eating tacos cuándo cuándo se ocupa el do Miguelito no uso el ing para qué ocupamos el do entonces para qué tiempo pero está correcto no lo voy a confundir más lo importante es que sí o sea sin necesidad de saber si la explicación lo sabe excelente o la fórmula ok eric we don't study english on morning is that correct or incorrect it's correct excellent very good continue please let me check out ya pase claudia vamos a ver josé vasquez está bien carnale ya lo pase yes ok sarai go ahead let me check out hold on please ok when do they sleep correct or incorrect correct i think yes aldini aldini go ahead continue ok aldini ok pierden la lotería aquí se les llama pierden el carro chicos no voy a perder la beca jaime roque ok hayley hi teacher go ahead continue number nine she does not dancing every day every night excuse me no worries continue so is it correct or incorrect correct teacher ok porque es correcta no teacher es incorrect de ajá ajá chica va es a teacher porque she is incorrect porque does does not porque tercera persona ajá quien más me puede dar una respuesta de verbo ajá está en presente continuo y se tiene que estar en simple past simple present perdón third person me hace la oración she doesn't dance every night ok excellent she doesn't dance or como sería si la quiero ser progresiva o continua she is she aren't dancing every night she is she isn't she isn't dancing every night or she doesn't yes there you go she doesn't dance every night or she isn't dance there you go teacher yo he visto preguntas y dice no she doesn't sí pero ahorita vamos haciendo lo más estructural y más larguita las oraciones para no ser los cortos aquí estamos haciendo lo más larguitas y es confundir para confundirlos a ellos dame decirles no she doesn't si no me van a analizar el resto verdad ok caro la pasé si dalia caro caro el parado sí pero la atacaron no no ok molina we are in three beer excellent correct or incorrect it's correct ok vamos a ver utilizamos léame cuál es este para que ocupamos el aren't or are not o are vaya para que para que es por eh díeme en sus palabras tranquila ya me confundí el do es para el simple present y el are es lo que acabamos de ver verdad y que más va acompañado entonces del are como tiene que ir el verbo en pasado conjugado o en su forma base conjugado ¿cómo sería? we are in drinking beer drinking there you go yeah es cierto ajá excellent very good quien más aldini o flores contreras o joana guerrero ok perdieron aquí joana bingo go ahead number 11 why why did you teach english class why did you teach english class why did you teach porque teach y no la ing because you are using deal y el did para que se ocupa the to pass to pass este fue nuestra auxiliar y yo le puse aquí in ok teaching y como lo que acabamos de ver no tiene lógica ocupar el did porque did es para pasado así que are si preguntas no hay preguntas no ok there you go si bueno para mientras quiero ver quiero ver solamente yo sé que ya estamos en el tiempo solo me lo vamos a repetir ok repitan conmigo do you play soccer do you play soccer ok y fíjense como se escribe do you play soccer is she eating pizza once again is she eating pizza where are you playing once again where are you playing do you eat tacos ok what is she dancing what is she dancing what is she dancing excellent i am eating tacos i eat tacos every day no porque era porque era aquí y esto no le decimos no no como sería catch solo cambiaron la llamo ok let's continue i eat tacos every day i eat tacos every day ok there you go we don't study english on mornings we don't study english in the mornings ok on mornings when do they sleep when do they sleep excellent she y aquí por qué me pusieron she doesn't dance no lo cambié eso she doesn't dance every night she doesn't dance every night ok we aren't drinking beer we aren't drinking beer why are you teaching english classes why are you teaching english classes there you go excellent guys bueno fue todo por hoy lo veo mañana gusto verlos no sé si tienen una pregunta que me vaya preguntas good night good night guys good night 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 good night